Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Llegó el momento del juego. ¿Quién dijo? Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, formación importante. Si vas a cumplir el 65, oriéntate sobre tus opciones de Medicare Advantage. Mira bien, antes de escoger, compar y verás que MMM te da más para cuidarte en esta nueva etapa de tu vida. Más de 20 años como expertos en Medicare Advantage, más beneficios y servicios innovadores. Y 4.5 estrellas de un total de 5 en calidad de cuidado de salud. Por eso, MMM es el plan con más afiliados en Puerto Rico. Infórmate antes de escoger. Llama a MMM al 1-833-647-9555 y oriéntate o accede a www.mmmpr.com, JD. Ya lo sabes. Llama ahora a 1-833-647-9555-MMM. ¡Caminamos juntos! Miriam, venga para acá conmigo. ¿Cómo está? Todo bien. Qué bueno que estás con nosotros. ¿De dónde nos visitas? De Atillo. De Atillo. Miren, Miriam, yo tengo frases, tengo pedacitos de canciones, tengo algo que un prócer dijo y yo le voy a decir la primera parte o le voy a cantar ese pedacito. Y usted me dice, ¿quién lo dijo? El más que tenga quien dijo correcto, le voy a regalar 200 dólares. Eso es. ¿Ok? Si no se lo sabe, me puede decir paso. ¿Está bien? Le voy a hacer 12. ¿Quién dijo? El más que tenga se lleva, correcto, se lleva los 200 dólares. Miriam, ¿preparada? Sí. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Vamos pa' la playa pa' curarte el alma. Pedro Capó. Pedro Capó, sí, ya tiene uno. Muy bien, correcto. Próxima. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Ya lo ves, la vida es así. Es una cantante. Este es Ana Gabriel. Ana Gabriel. ¿Quién? Ana Gabriel. No, ese es Rocío Durcal. Próxima, dice. Mira quién llega, cosa buena. No, pasa. Esto es para ustedes, para que se lo gocen. Sí, para que sí. La pasa. Con mi caballito a galopiar. ¿Ah? El que? ¿El qué? El Abayalde. ¿El Abayalde? Sí, tengo Calderón. Sí, correcto. Muy bien. Próxima. Dice. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón. ¿Ah? El Gran Combo. El Gran Combo. Ese mismo, el Gran Combo. Muy bien. Eso es correcto. Próxima. Miriam, dice por aquí. No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor. Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera. Ay, ay. Este. Caballito. Este. Caballito de palo. ¿Cómo se llama él? Este. A esa nena le gusta el pan. Joseph Fonseca. Joseph Fonseca, sí. Mi pana Joseph. Muy bien. Próxima. Dime pa' dónde vamos, después de la playa. No, paso. ¿El qué? Paso, paso. ¿El qué? Lo paso. ¿Quién? No. La paso. Pasa, ese es Baponi. Próxima. Segurooski. Afuegoski. Chequi, chequi, chequi. Esa la paso. ¿Quién? El dos, este, en eso. Paso, paso. Ese es Daddy Yankee. Próximo. Dice. Pequeña, échate pa' acá. Píntame este, Joseph. Píntame. Elbis Crepo. Elbis Crepo. Muy bien. Próxima. Zoe. Próxima. Dice. Cómo duele saber que no te quieren. Si una vez dije que te amaba. Voy a levantar. Rey de Corazones. Manny Manuel. Manny Manuel, sí, correcto. Muy bien. ¿Cuántas me faltan por ahí? Tres. Dice por aquí. Dice. Hace días perdí en alguna cantina el amor de mi vida. ¿Cómo se llama ella? Ella es de por allá. No es puertorriqueña. De España. ¿Cómo? Vamos para la otra. Esa es de Natalia Jiménez. Próxima. Dice. Tengo la camisa negra. Porque negra tengo el amor. ¿Quién la canta? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Juane. Juane. Juane, correcto. Muy bien. Le queda por aquí. Dice. Cupido, no te entiendo. ¿Quién dijo? Y si te invito una copa y te acerco a tu copa. Y solo por un beso. De la República Dominicana. Toño Rosario. No. Ese es Romeo Santos. Miriam, pase por ahí. Gracias. Bueno, vamos por la próxima participante. Vamos a ver quién dijo. Saimara. Venga para acá. Saimara, bienvenida a Puerto Rico Gana. Gracias. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Saimara, lo mismo para usted. Si se la sabe, me dice quién lo dijo. ¿Está bien? Ok. Dice. ¿Quién dijo esto? Fue sin querer queriendo. El chavo. Sí, correcto. El chavo. Muy bien. Este es de una película, la que viene ahora. Nadaremos, nadaremos. Es finding nimos. Ese es correcto. Muy bien. Eso es. Muy bien. Próxima. Dice. Yabadabadú. Los pica piedras. Correcto. Muy bien. Muy bien. Dice. Doctor, mañana me saca usted una muela. Bueno, el dentista. No. Próxima. Eso fue de Bobby Capó. Dice por aquí. Lo importante es dormir contento y dar gracias a Dios. A dormir, a dormir. Eso es burbujita. Burbujita. Sí, burbujita. Eso es. Próxima. Dice. Rumbabuena. Y guaguancó. Eh, mamá. Eh, mamá. Químbara. De Cuba. Celia Cruz. Celia Cruz. Sí, correcto. Muy bien. Próxima. Dice por aquí. Yo creo, creo, creo en mí. Yo creo, creo. Natalia Jiménez. Natalia Jiménez. Sí, correcto. Próxima. Me sube la viril rubita. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Claro, por supuesto. Próxima. Dice. Ay, 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 ay. Coge tu maleta y arranca en fa. Mira. Límite 21. Límite 21. Los muchachos de Límite, mis panitas. Dice por aquí. Tenía que ser el chavo del ocho. Bueno. Tenía que ser el chavo del ocho. Eh, puede ser Doña Florinda. Puede ser Don Ramón. Don Ramón. Sí, correcto. Muy bien. Vamos a la otra. Dice. Por mujeres como tú, hay hombres. Eh, Tito Rojas. Tito Rojas. Sí, correcto. Última. Dice. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. Don Omar. Don Omar, sí. Muy bien. Pase por ahí, señora. Lo hizo muy bien. Gracias. David, venga para acá. David, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos visita? De Nahuabo. De Nahuabo. David, lo mismo para usted quien dijo. Quiero que todo el mundo juegue en su casa. Comenzamos ya. Que pase el desgraciado. Laura en América. ¿Laura qué? Laura en América era el programa. Laura Bozzo, sí, esa misma. Laura Bozzo. Dice por aquí. Esta cobardía de mi amor por ella. Hace que la vea igual que una estrella. Paso. ¿Salsero? Sí, lo sé, pero esa es la canción. De Mayagüe. Esa es la canción, pero no me sé el nombre. Desnudate, mujer. Yo quiero. Ese es Frankie Ruiz. Frankie Ruiz. Próxima. Vamos, dice. Espera un poco, un poquín. De México. Eso no es este. ¿Quién? Ese mismo de México. El príncipe de la canción, ¿no es? ¿Cómo se llama él? Ese mismo. José José. José José. Sí, perfecto, muy bien. David, próxima, dice. Dice por aquí. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Él no es puertorriqueño. Él es un salsero. Bien buena gente, humilde. Pero no es de aquí. Paso, paso. Él es Luis Enrique. Luis Enrique. Próxima, dice. ¿Quién me va a curar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la van? Amiga mía. A ver si uno de estos días. Me sé todas las canciones, pero no me sé los nombres. Que está bien. A ver si. Amiga mía. A ver si uno de estos días. Paso, paso. ¿No? Ese es Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Bien, el otro dice. Conocerte fue un disparo al corazón. Qué difícil. Ese es Ricky Martin, Próxima. Dice. Dice por aquí. Se aprovechan de mi nobleza. Eso es Chapulín. Sí, correcto. Dice por aquí. Llévame, llévame en tu bicicleta. Eso es, este, Shakira con. Esa misma Shakira. Eso es, muy bien. Dice. Pasito a pasito. A beso a besito. Este, Daddy Yankee y Luis Fonsi. Sí, correcto. Dice por aquí. Me volvieron a hablar de ella. La conciencia me dice. Que la debo olvidar. Camina. Camina. Sí, correcto. Próxima. Dice. Dice. Y mi palabra es la ley. Y mi palabra es la ley. No sé. Ese es mexicano. Vicente Fernández. Próxima. Dice. Un día sin reír. Un día perdido. ¿Quién dijo eso? Un día sin reír. Un día perdido. No sé. Ese fue Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Bueno. Mi amigo, pase por ahí, David. Pase por ahí. Venga para acá. Saimara se llevó los 200 dólares. Saimara. ¿Quién dijo? Gracias, Saimara. Gracias, Saimara. Eso es. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico Gana, que estamos en vivo. Quédate ahí. ¿Quién se llevará el carro? Dejera ya, mi amigo. De Puerto Rico Gana. La felicidad. La felicidad. La felicidad. Para otro lado. Vengo ya. Para Fajardo. La felicidad.